Hay que ir a donde haya coches. ¿Ahí hay coches? ¿Qué estamos, gente? Cuidado, que está parado. No sé, preguntad por ahí, alguien con coches. ¡Ay, por Dios! ¡Espera, que viene Pablo! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Gracias, amigos! ¡No sirve! ¡Pablo, te quiero, guapo! ¡Viva de Valencia! Nos has encontrado a una señora majísima con una carpeta que parecía que se iba a ir en coche. ¡Está ahí! ¡Ay, muchísimas gracias! Pero, a ver, ¿dónde vais? Vamos a... ¿A un patrón de tres? ¡Tres cantos! ¡Tres cantos! ¡Gracias, gente! ¡Os quiero, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cómo te llamas! Raquel. ¡Ay, encantada Raquel! Raquel, encantado. Él es mi novio. La idea era que otro coche nos siguiese ahora, porque cada 20 minutos tenemos que cambiar de vehículo. Los universitarios no han respondido en masa. De momento, se tienen que conformar con la ayuda de una profe. Y complicado, entonces, de encontrar. ¡Tío, sois locas! ¡Sois locas! ¡Encantada, soy Samantha! ¡Muja, gracias! ¡Esta mujer tan amable de aquí nos va a llevar a la estación de tren de Tres Cantos y necesitamos que tú la sigas a ella con tu coche, porque una vez llegamos a esa gasolinera, nos subimos en tu coche. ¿Sería posible? ¡Vale, genial! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que le mandan nuestra ubicación!